Tú me pides que no veas y que te sea fiel Pero el trago y las mujeres están muy dentro de mí Yo no te prometo nada, porque mi vida es así Si en verdad tú me quieres, quiereme tal como soy Así es mi vida y así he de morir Soy borracho y mujeriego y me siento muy feliz No me piden que me vaya, porque no me voy a ir Yo me quedo en marancito y me quedo hasta las seis de la mañana No me piden que me vaya, porque la cantana ya no la de fuego Así es mi vida y así he de morir Soy borracho y mujeriego y me siento muy feliz No me piden que me vaya, porque no me voy a ir Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz